Este no funcionó Ya está descansando Dele picoñado Lo voy a tomar aquí No, con ese dele el primero Para que vean que fácil es con ese Fácil es con ese Fácil No, con el que te trago A verle un poquito más fuerte Voy a olvidar con el discredito Y ahorita estamos viendo que Pueden la poner más rápido Ahora Ahí digamos que es donde la gente cae en una parada Hay que estar aquí en medio Donde la gente más se paga ¿Listo mandala? Está acomodando Ahí se va a hacer ¿De dónde la muro? 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 A verle Ahorita vamos a ver si le fijó Cómo le estaba dando yo Uh-huh A verle Ok, ahí esto va ¿Verdad? Entiendes Sí ¿Fedad? 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 Ahora grabé en un par de... Voy A verle Tiene que dejar para irse A verle Y ya está. 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 Y ya está.